El desafío de los 20 años, que ha sido muy popular en las redes sociales en los últimos días, también ha sido compartido mucho por las celebridades. Mehmet Gunsur, cuya foto que compartió para el desafío de los 20 años en las redes sociales, ha atraído una gran atención, está siendo investigada. ¿Quién es Mehmet Gunsur? ¿Qué edad tiene Mehmet Gunsur? ¿De dónde es? Aquí está la biografía de Mehmet Gunsur. Mehmet Gunsur, conocido por sus papeles en series de televisión y películas como Love Coincidence Sever, Mutes en You Feel, Isaac S.R.R., se convirtió en uno de los nombres más comentados en las redes sociales. Cemil Maz y Mehmet Gunsur. Su comentario sobre la publicación del desafío de 20 años se compartió mucho. Entonces, ¿Quién es Mehmet Gunsur? ¿Qué edad tiene Mehmet Gunsur? ¿De dónde es? Aquí está la biografía de Mehmet Gunsur. Mehmet Gunsur nació el 8 de mayo de 1975 en Estambul como segundo hijo de una familia de origen tártaro. Su madre, Sibel Am, es profesora y su padre, Teoman, es ingeniero industrial. Su hermana mayor Zeynep Gunsur y Yuzeil, que es coreógrafa de ballet moderno, también es profesora. Comenzó a actuar a la edad de 7 años actuando en varios comerciales. A los 14 años protagonizó la serie de televisión Past Sprint Mimosas dirigida por Oka Nuisaler, con actores como Ruth Kayasis, Phyllis Acnimus Fick-Kenter. Después de graduarse de la escuela secundaria italiana, ingresó en la facultad de comunicación de la Universidad de Mármara y se graduó aquí. Gunsur, que dio conciertos con un grupo de música, dirigió un restaurante durante cuatro años. Hizo una audición a través de un amigo que era el figurador de la película Aman. Fue aceptado para el papel después del tiroteo de prueba, y dio a conocer su nombre a las masas con esta película dirigida por Ferzan Oztpetek. Después de la película, decidió concentrarse solo en la actuación.